No avisamos en Cancún, pero bueno, ya estamos al aire. Siempre que empezamos un programa, siempre aviso en Cancún que vamos a entrar al aire. Y esta vez se me olvidó. Así que vamos a ir empezando. Buenas tardes. Luis García Silva, José Luis Yeladaqui. Ya sé que estamos con el bocado y la boca. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pero bueno, estar en el aire en Chetumal no es lo mismo que estar en el aire en otro lado. ¿Estás de acuerdo? No, por supuesto. Entonces, adelante, están en su casa. Es un honor recibirles nuevamente aquí en la casa. Me siento muy contenta, la verdad. Muy contenta que estén acá con nosotros. Nosotros más todavía. ¿Verdad? Hoy empezamos tarde porque todos teníamos compromisos temprano. Bueno, bueno, tú no. Nada más Luis y yo. Bueno, yo también porque tengo una visita alemana. Es un sobrino que quiero mucho, que ya tuvo a su bebé. Tiene ocho meses de bebé alemán. Entonces, andamos en el cocción. Está muy lindo el bebé y es muy agradable. Pero me dio tiempo para poder cocinar algo. Eso fue maravilloso, Jonathan. Eres bueno. Eres bueno para la cocina. Ella va en segunda vez que pruebo uno de tus deliciosos guisos y la mera verdad es que sí me gustan, ¿eh? Te felicito. Ese es mejor. Ese es un feliz cosa, ¿no? ¿Cocinar o escribir? No. Cocinar, escribir, hablar, cantar, bailar. Hago el amor, hago la guerra. Todo lo hago bien. Modestia aparte. Bueno, no. Ya sé que al agua en boca propia es vituperio, pero en este caso fue una pregunta. Yo toda la vida... Yo lo hice por hablarme. Toda la vida me da así como... No, yo te di pie y te fuiste hasta la cocina. Y nada más te pregunté algo sencillo. Pero ella continuó la pregunta y yo me dio pie a que... Claro, sí. No la desaprovechaste. No, fíjate que hubo un tiempo que yo sentí una falsa modestia. Digo falsa modestia porque en el fondo tu inconsciente te dice, tienes que decir tus cualidades. Pero tu consciente, que es un poco más inhibido, te dice, no, porque van a decir que eres presumido, que eres protagonista, que eres esto, que eres el otro. Y entonces esa guerra de conceptos, de no sé cómo se le llame, te hace que cometas el error muchas veces de no aprovechar la oportunidad de decir un poco de algo de ti, ¿no? Claro. Yo no te digo nada de malo siempre y cuando no lleve un egocentrismo o pura validad. Bueno, déjame decirte que para mí es primera vez que me toca hablar en este agradable concierto de intercambio de anécdotas. Es primera vez que me toca hablar, por ejemplo, de mí, ¿no? Nunca lo he hecho, no me ha gustado, pero el hecho de compartir esas anécdotas me llenan de mucha satisfacción, ¿no? Entonces, fíjate que lo dijiste, en tu primera anécdotaria, yo recuerdo, mencionaste que había un periodista que te estaba cogiendo porque tenía una intención y todo eso. Y también mencionaron, porque esos fueron los dos, en aquel entonces los alcaldes no daban convenios de publicidad y tenía mucho que ver con eso, ¿no? Era no ensombrecer al gobernante en turno, al gobernador del estado, era como que tener un perfil bajo. Pero al final de cuentas, eso existía porque tu carrera política no dependía exclusivamente de toda la promoción que tú quisieras, sino había siempre alguien o algunos, una élite, que tenía un destino para ti. Deseaba de Charito, va a ir para acá y luego va a ir para allá. Ándale. Y si después cambiaban de opinión, pero tenías, estabas en la línea, ¿no? Cuando había los famosos paraguas políticos, ¿no? O sea, no llegas tú por tu linda acta. No llegas por ahí, sino porque se dan las condiciones para que el que toma las decisiones en turno pueda jugar con el ajedrez, ¿no? O sea, mover sus fichas y cómo se mueve la política. Y realmente, y realmente, por ejemplo, por decir, un presidente municipal, cuando se estaba saliendo de su espacio a criterio del gobernante en ese momento, él mismo te mandaba los medios a que te golpearan. Claro. Y si no lo entendías, ahí tú. Sí, es verdad. Yo te he dicho que la política es un juego y hay que saberlo. Así es. Digo, si no lo sabes jugar, yo creo que no puedes meterlo. Yo creo que no abusaba el columnista o el periodista de esa facultad, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota que me han contado los dos protagonistas, tanto Joaquín González Castro como Mario Villanueva Madrid, en esa ínter en la que ya estaba por definirse quién iba a ser el candidato a gobernador para suceder a Miguel Borja Martín. Un periodista de la Ciudad de México, creo que del Excelsior, que era un columnista muy reconocido porque la línea política de la presidencia de la República normalmente o siempre iba por ese rumbo, ¿no? Los políticos leían a ese columnista porque querían saber cuál era la línea política del presidente o de su barriete, ¿no? Y entonces, justamente un día antes, si no equivoco, o el mero día de la definición, no recuerdo muy bien cómo lo he contado, este columnista, pues, saca que el bueno era Joaquín González Castro y que ya no tenía nada que hacer Mario Villanueva. Obviamente, respondiendo a los intereses de Córdoba Montoya, que era el poder tras el trono de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Pero evidentemente, el candidato de Carlos Salinas, que era Colosio, y el candidato de Colosio, pues, era Mario Villanueva. Pues, quisieron confundir, o quiso confundir él, tal vez haciendo un favor a alguien, este, quiso confundir, aprovechándose la fama de la pluma que representaba, al espectro. Pero, pues, finalmente él dijo, pues, yo no pierdo nada con decir una mentira. Pero se aprovechó de las circunstancias. No necesariamente tiene que ser así. No, pero no, probablemente de presidencia le va a una instrucción de decir eso para buscar reacción. Claro, porque también es estratégico el manejo, ¿eh? Pero ya era el día de la definición. Sí, es estratégico el manejo, es decir, cada político que le toca tomar decisiones en ese sentido, obviamente tiene que consensuar por todos los sectores, ¿no? Entonces, hay estilos, y ese me parece que es el fundador de los estilos, yo coincido con Luis, en el sentido de que no necesariamente fue un ramalazo de periodistas, sino le soltaron por ahí a un borrego. No, y a lo mejor se lo dice. O le soltaron información, ¿no? Hay veces que tienen la línea con ese periodista, y le dicen, maneja esto. No necesariamente lo correcto, pero queremos buscar reacción. Y va. Y se busca la reacción. Sí, es verdad. Y esas reacciones muchas veces causan... Yo pensaba platicar una anécdota de la presidencia municipal. Pero ahorita con este tema, la voy a cambiar y voy a contar una anécdota. Cuando el entonces gobernador Félix González Canto me invita para hacerse preparar el gobierno, ¿no? Me acuerdo que, bueno, del PRI, cuando se estableció la candidatura de Félix González Canto, yo estaba en la dirigencia del PRI. 2004, ¿no? Sí, y estando en la dirigencia del PRI, Félix ya llega a la gubernatura y demás, y evidentemente cambia la dirigencia y demás, ¿no? Entonces me toca viajar con él como presidenta del PRI y en el avión le dije, gobernador, le doy una pregunta. A ver, están mencionándose en los medios que puedo estar, ¿no? En tal posición, creo que era informe, ¿no? Y me dice... ¿Pero tú no se la lanzaste para ver qué te decía o para confirmar? No, también porque ya mi tiempo, mi ciclo había terminado en el partido, ¿no? Terminamos el proceso de elección de la gubernatura, y bueno, ya llega un momento que ya tienes que cambiar, ¿no? Y en ese sentido, ahora sí que le quise aventar un buscapié a mi gobernador. Que se vale. Sí, claro, y no, obviamente no soltó prendas. Bueno, yo me quedé observando y todo al tiempo, ya nos citó al entonces Francisco Garibay, que era el anterior director, a una servidora y todo, y me dice, a ver, Charito, ¿me vas a ayudar en influir? Ay, que sea la verdad, ¿no? Entonces me dices, bueno, porque tengo que reconocer que el gobernador Félix no sabe si me dio varias aporteas políticas, ¿no? Claro. Y en ese sentido, bueno, asumo la titularidad de Infovil, y estoy durante nueve meses. Y ahí voy con la soltada de información para que se maneje y sentir el consenso y la opinión de la gente, ¿no? Empieza a manejarse la posibilidad de que yo estuviera en la Secretaría de Gobierno. Y entonces me acuerdo que le hablo a mi despacho, al que entonces era mi asesor, a Edgar Aguilar, le digo, a ver, Edgar, siéntate. Estoy viendo que se maneja mi nombre y ¿no te parece raro que no haya golpeteo? O sea, que no hablen de mí. Porque la verdad es que no soy monedita raro, ¿verdad? Y cuando no te quieren, no te quieren y te avientan el ramalazo. Esto, le digo, es evidente que tengo el paraguas protector. Es evidente que me están protegiendo, sueltan la información y me están protegiendo. Pues vamos a ver al tiempo, porque ellos no tenían ni idea que pudiera hacerse que para el gobierno, ni idea, ¿no? Pero ya empezaban a manejarse en la prensa. Y así pasó, yo creo, como tres o cuatro meses, ¿no? Hasta que llegó el día que, bueno, Eduardo Espinosa tenía que pedir este permiso para irse a la Diputación Federal, a su partido, como candidato al partido. Y de pronto le llama el gobernador Félix González. Y me dice, mira, no vamos a esperar diputaciones, no vamos a esperar nada. Se va Eduardo Espinosa. Pues quiero invitarte para que formes parte del gabinete, como secretaria de Ojo, ¿no? Yo, o sea, súper agradecida. Le digo, no importa. Cuando yo me vaya de diputada federal, digo, de consecratar el gobierno va a ser un placer. Y ya está ahí, estoy toda contenta, ¿no? ¿Está usted seguro lo que está haciendo? Entonces le dije, le dije, gobernador, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime, Charito. ¿Verdad que tú, cuando pensaste en la posibilidad de invitarme a tu gabinete, operaste perfectamente bien para que yo no sea golpeada? Y le digo, ¿te dice que se nos va a reír? Le digo, ¿por qué me dice? ¿Por qué no dices? Le digo, porque qué casualidad, le dije, que mencionaba por allá que podía ser secretaria de gobierno. Y nadie me golpeaba, le digo. Y es rarísimo, le digo, porque en política tan pronto no uso una posición, va, 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 va. Entonces empezó a reír. Obviamente no me dijo ni sí ni no. Y entonces le digo, bueno, tu sonrisa y tu actitud ya me dieron la respuesta. Gracias, gobernador, por la confianza. Mira, este, yo te demostraré que... Y fue una experiencia muy interesante. Estoy imposibilitado para hablar sobre el tema porque yo manejaba algo de medios con Félix. ¡Ah, dale! Mejor desde el sistema Quintana Reyes. No puedo decir... Félix lo está diciendo, me está imposibilitado. ¿Por qué estás imposibilitado? No, 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 pero son... No, hay muchas cosas que... ¡Ya pasó! No, 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 no. Creo que la confianza... Bueno, pero ya te enteraste. Bueno, pero... La confianza... Es mentira lo que ustedes dicen. No, 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 en ningún momento. Pero la confianza que te da un gobernador para cosas muy específicas... Ah, no, no, por supuesto. Debes de mantenerla con... Por supuesto que felicito. Sí, con la profesión. Así debe ser. Así debe ser. Así debe ser, sobre todo, quienes hemos gozado de la confianza de seguidores públicos de tal investidura, ¿no? Porque la verdad es que yo, afortunadamente, también he tenido que la oferta estar cerca del poder de muchos... Sí, claro. De casi todos los gobernadores, ¿no? Sí, claro, claro. Y entonces conocí... Tuve la oportunidad de aprender de ellos y conocer cómo operaban políticamente, ¿no? Yo creo que al que yo reconozco mucho es a Félix González. Todo el mundo. Sí. Todo el mundo. Lo que pasa es que fue... Creo que la etapa de Félix y la de Mario fueron las más políticas, ¿no? Sí. Sí, porque además hay cierta similitud. Sí. Cierta similitud, ¿no? Este... En el caso, por ejemplo, del doctor Borger, era un personaje sumamente serio y cuidadoso en el manejo de sus expresiones, en el manejo de la comunicación entre políticos, el respeto a los ciudadanos. La verdad es que yo le tengo una admiración pero muy grande al doctor Miguel Borger. Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, yo... Me contaron una anécdota de cuando iba a ser presidente municipal Pepe en Cancún y este estilo no es muy común, bueno, por lo menos que yo sepa no era muy común en Miguel Borger. Porque le preguntaban, oiga, ¿quién va a ser el candidato a la presidencia municipal de Cancún? Y todo y él, entonces, él decía, ya en tono de sarcasmo, de... También eran sus finales de gobierno, a lo mejor, por eso. Decían, miren, no les puedo decir, pero les irá bien. Les aseguro que les irá bien. El lenguaje de los signos en la política es altamente interesante, ¿no? O sea, la lectura entre líneas, los mensajes. Yo recuerdo también, por ejemplo, no era nada gratuito el hecho de que los oradores oficiales en las ceremonias cívicas, esto ya pasó, pero fue una estrategia muchas veces utilizada por los gobernantes en turnos, de dar mensajes a partir, por ejemplo, de la definición de quién será el orador oficial de tal ceremonia cívica, ¿no? Y entonces todo el mundo estábamos pendientes, porque se invitaban a Luis García, Luis va a tal lugar, ¿no? Pero más detallado que eso, el maestro de ceremonias, simplemente por dar una pausa a partir de que decía tu nombre, generaba la condición para un aplauso más extenso. Si decía yo, Jonathan Estrada, inmediatamente decía yo, Rocío Ortiz y el Haddaki. Rosario. Perdón, Rosario. Es que me diga Rocío, me gusta. Sí, espérate, pero en ese, si yo no dejaba un tiempo, una pequeña pausa, yo no permitía que hubiera una pausa para Jonathan. En el momento en que decía yo, y aquí contamos con la presencia. Llegaban hasta esos puntos. Ah, por supuesto. Entonces, cuando yo decía Jonathan Estrada y no decía nada inmediatamente, hace una buena pausa, permitía que la... No quiere que se le aplauda. No, no, buscaba al contrario. Buscaba el aplauso. Buscaba yo el aplauso para Jonathan. Ah, ok. Si inmediatamente decía yo el nombre de la siguiente persona, no daba yo ese espacio para que se diera. Claro. Y hasta eso, algunos gobernadores lo platicaban con los maestros de ceremonia. Sí, por supuesto. Es parte de... Ah, sí. Es parte de... No, 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 no. Sí, exacto, exacto. Que su gloria es que te lo hacía recalos. Pero es parte del protocolo político, ¿no? O sea, del... Pues es que las líneas políticas eran fundamentales. Así es, así es. Ahorita no, no, ya no hay nada de eso. La sigue habiendo, pero de otra forma. Sí, sí, digo, en política el lenguaje de los signos seguirá existiendo, ¿no? Para mí, para mí, que ahorita esté un momento distraída, el quehacer de las formas políticas, para mí es una cosa temporal. La política ha sido la misma desde hace siglos. Y lo que pasa es que ya son otras consideraciones las que tienen en la toma de decisiones. Si te fijas, va, cuando tú tomas decisiones respecto a un político cuya trayectoria le da la capacidad para hacerlo, para ser aspirante a cualquier categorización popular, tienes manera de fijar. Pero cuando no, cuando tomas una decisión sobre un político que no tiene ninguna trayectoria política, no tienes de dónde. Pero está de moda. Por lo mismo te digo... Está de moda. Por lo mismo te digo que esas formas se están terminando. Claro. Por lo mismo. No creo que se estén terminando. Para mí, que es un ciclo. Sí, es un ciclo. Y que vamos a regresar otra vez a las formas tradicionales. O sea, no puede reinventar el hilo negro, no puede reinventar la política. Sí, sí. La política es una. No, la política es una. Desde los griegos, desde los romanos, y sigue siendo la misma. Sin embargo, sí tiene algunos matices distintos, han cambiado algunas formas. Sí, hay otros matices, claro, como en la actualidad, ¿no? Pero sigue siendo la misma. Yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? O sea, ahora sí que tenemos mucho de dónde analizar desde los romanos. Desde los romanos. Desde los romanos, o sea. Y si no, que te lo diga Maquiavelo. A mí me encanta leer a Cicerón, o sea, su biografía, porque la puedes traer al tiempo actual. Y es totalmente... Hasta parece que es esta época de la que estamos hablando. Así es. Es verdad. Es verdad. Tiene la adecuación perfecta para la época. Sí, ¿no? Sí, todavía la doctrina, por ejemplo, de Sun Tzu, de Maquiavelo, de Fouquet, todos esos doctrinas, digo, no en su generalidad, pero sí en su profundidad. Así es lo que lo definí. Tienen... Siguen siendo todavía prácticas. Es que responden, toda esa literatura, responden no a la política, a la naturaleza humana. Y nosotros, como seres humanos, no vamos a cambiar. O sea, para evolucionar y cambiar, necesitan pasar millones de años. O sea, no es así de fácil. Entonces, ¿tu anécdota cuál es? Ah, ¿ya vamos conmigo? ¿Ya tú? ¿Ya con toda la realidad? Ah, bueno, bueno, pues yo quisiera... Yo quisiera platicarles una, que otra vez el mensaje va más en el sentido de tener mucho cuidado para estas nuevas generaciones de políticos en no caer en el error, de una manera coloquial decirlo, de no cacarear el huevo antes de ponerlo. Voy a platicar mi anécdota, pero creo que en eso caen muchos políticos en la necesidad o en su desesperación, a veces, de demostrar algún resultado, anunciar o una inversión privada o un programa público o una inversión pública que todavía no está totalmente concreta. Porque en la administración pública puedes parecer que todo está listo, pero no se da. O sea, yo puedo anunciar mañana que vamos a tener aquí un centro de lanzamiento de cohetes porque tuve una plática con Elon Musk que me dijo que le parecía bonito este lugar. Bueno, la única. Bueno, porque pueden ser mil cosas. Pero esa desesperación por anunciar, por tener el reconocimiento, la aceptación de la gente, de la función del político y del funcionario público, te lleva a decir cosas que todavía no están 100% amarradas. Y que luego, ¿qué sucede? Del momento en que lo declaraste al momento que se acerca el siguiente proceso electoral, la gente empieza a decirlo. Al gobernante o al funcionario público o al presidente municipal, a quien sea. Dijiste esto, dijiste esto, dijiste esto y de todo esto no hay nada. O solamente esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que cuidar mucho a los ciudadanos. Hay que cuidar mucho a los ciudadanos. La anécdota es, yo en ese entonces era secretario de Desarrollo Económico y había habido una gestión del entonces gobernador para que se instalara en Chetumal el Centro Comercial de las Américas con tiendas amplias, con todo lo que conocemos el día de hoy. Y esto respondía a que Chetumal estaba muerto los fines de semana. Todos los que teníamos posibilidades nos íbamos a Mérida, a Cancún, a donde fuera, y ahí nos encontrábamos. Y la gente que no tenía posibilidades no tenía una opción de esparcimiento, de entretenimiento y de oferta comercial como la que tiene cualquier otra ciudad con un espacio de este tipo. Entonces, él hizo una gestión la cual fue muy hábil porque además, como gobierno, el gobierno no dio nada. pero a mí me tocaba como titular de la dependencia el estar manejando la información porque la prensa que tantamente te decía dicen que ya no se va a instalar fulano de tal, que ya va a ser una tiendita a menos. O sea, tratando de menospreciar, sobre todo de ser el estilo en esa administración de la prensa, es el gobernante, ¿cómo minimizar sus anuncios? Entonces, pues a mí me tocaba responder. En una de esas, hice una visita de recorrido por la plaza junto con el propietario de Los Inépolis y me explicó y me dijo, Luis, no solamente vamos a abrir, ya no vamos a abrir nueve salas de cine, vamos a abrir tres salas de cine. Y yo le dije, qué bien, perfecto, adelante. Y para minimizar un poco la prensa negativa que había sobre el proyecto, pues en una declaración dije, está también el proyecto que inclusive ya va a ser más grande que lo que originalmente estaba planeado, va a ser 13 salas de cine. En ese entonces me llama uno de los empresarios más importantes de Checomade, que era muy amigo cuando vivía de mi papá y que me tiene un aprecio y me llama por teléfono. Yo siendo secretario me dice, Luis, no hagas eso. ¿A qué te refieres? Y me dice, no sabes cuántos titulares de la dependencia en la que estás, presidentes municipales, gobernadores, han anunciado, sobre todo para el sur, mil cosas. Desde un Disneylandia en Bacalar, desde un, desde granjas acuícolas, desde esto, me empezó a decir mil ejemplos. Sí, claro. Y tú estás cometiendo el mismo error. Anunciar antes de. Anunciar, ¿no? Anunciar antes de. Lo que él no sabía que yo acababa de tener la reunión con el propietario de Cinepulis y que había yo visto el avance que esta obra llevaba. O sea, era imposible que se frenara. O sea, ya estaba prácticamente terminada, ¿no? Entonces, pero sin embargo, me hizo una relatoria él de todos aquellos proyectos, todas aquellas cosas que los gobernantes o los funcionarios anuncian y que no se concretan. O programas que todavía no tienen ni reglas de operación, pero simplemente por tener un evento protocolario y darlo a conocer, se avientan a hacerlo. No, ese ha sido como el famoso de cada día, Luis, en política. Ese error se ha cometido siempre. La reflexión es esa. Sí, corriste un riesgo, ¿no? Porque, o sea, él te dijo, no van a ser 10, no van a ser 13, pero aún así no estaban todavía. No, los vi. O sea, ya estaban. O sea, cuando yo fui a contar los nueve, dice, y aquí están los otros que eran cuatro o más. Ah, ok. Entonces, bueno, el error lo cometen los que no tangiblemente constatan que se va a hacer algo. No, 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 en esa ocasión yo lo checaste. Sí, pero lo que quiero decir es que me hizo reflexionar el comentario porque en otros casos pude haber hecho anuncios que no estaban totalmente amarrados y que hubieran tenido un costo. Hubieran sido un error. Hubieran sido un error. Entonces, la reflexión es, es mejor hasta que esté, ok, inclusive ni siquiera hacer eventos en primeras piedras, eso se estilaba mucho antes. Las primeras piedras. Se fue la primera piedra y nunca se terminaba el proyecto, ¿no? Entonces, sí, tener mucho cuidado. Las primeras piedras que has escudido, ahí están. Ahí están eso. En la Universidad de Quintana Roo, todo así. Sí, sí. Hoy ahí está. Así es. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Sí, Y esa es la reflexión que, con esta anécdota que yo quería comentar ese día. Interesante. Interesante, sí, claro, y además se aprende algo de eso, ¿no? Porque, bien es cierto, muchos políticos se acostumbran a hablar antes de constatar. Y, como bien dices, tú le tenías los pelos de la burra en la mano, ¿no? Pues, mi anécdota va en función de mi trabajo, obviamente, del periodismo, ¿no? Yo empecé en finales del 99, principios del 2000, más o menos, a escribir la crónica de Cancún. Perdón. Y escribí una columna que afortunadamente tuvo muy buen posicionamiento desde el principio. Recuerdo que llevaba como dos o tres meses escribiendo y un día me habla un Paul Carrillo que era secretario particular de María Rubio, María Rubio, la primera dama de Quintana Roo. Y me dice, oye, Atan, qué chingón. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, es que mira, me acaba de llegar el famoso de la síntesis que mandaban, que se estilaban en aquel entonces, la síntesis de los periódicos, o sea, las notas más importantes y las columnas más importantes se las mandaban los secretarios de Estado, obviamente, primeras damas, presidenciales municipales, etcétera, etcétera. Y me acaba de llegar la síntesis y está tu columna. O sea, eso tiene una relevancia muy grande, ¿no? Ay, qué padre, ¿no? Te sientes bien, entonces, como todo, yo estaba jovencito, tenía 24 años, como todo novato, pensé, pues yo, ya las puedo, ¿no? Y buscaba temas, entonces busqué un tema de un famoso fraude, digo, hasta ahorita en ese matiz se ha quedado, este, de Guillermo del Rosario, el empresario de Cancún, que primero apoyó a Carlos Joaquín y luego se peleó con él, le dicen el Chocos. Él estuvo a cargo de un programa de viviendas, ahí hay por la región 95, si no me equivoco, de Cancún, en tiempos de Mario Villanueva. Y se desató toda una polémica del fraude, todo eso, entonces, yo encuentro ese tema, me gustaba investigar cosas del pasado, ¿no? Encuentro ese tema, encuentro otro tema de Magalia Chach, que era presidenta municipal, y otro más, eran como tres temitas, ¿no? Esquivo mi columna y todo la mando. Los tres temas en la misma columna. Los tres temas en la misma columna, o sea, tenía yo un buen espacio, me llegaron a dar hasta una página incluso en la crónica, porque precisamente hacía esto, investigaba, le hablaba a la gente de diferentes municipios, afortunadamente yo me hice de muy buenas amistades y contactos en todos los municipios, y eso me ayudaba a tener información. Si yo sabía algo de Morelos, por ejemplo, y me hablaba, no sé, a los Parra o a los Camal, Y así. Entonces, mando la columna y me llama por teléfono el director y me dice, Jonathan, ¿cómo estás? Bien, ¿será que puedas venir? claro, voy a la crónica y me dice, Jonathan, él es muy inteligente, ¿no? Primero me dice, ¿qué quiere ser? ¿Cuál es tu intención? O sea, porque ya llevaba yo, digo, como tres meses escribiendo en la crónica, pero pues, pues una concesión así como que, ah, pues es un buen niño, un buen chavo, vamos a darle la oportunidad y ya, ¿no? Y le digo, no, pues yo quiero ser periodista, quiero ser un buen periodista, además quiero ser reconocido como el mejor, uno de los mejores, porque yo nunca pienso que haya un mejor, ¿no? Uno de los mejores periodistas del Estado. Ah, ok, porque mira, aquí no Julio Durán y escribía y todo, pero pues, no lo hacía con la regularidad que se había comprometido, pero, y han escrito otros, iracheta, en fin, pero todos escriben para tener una imagen pública y les ayude políticamente, a mí él me ubicaba, pues, en el frente jurídico, los jóvenes políticos, le digo, no, yo hace ya algún tiempo que decidí no continuar mis aspiraciones políticas, pues, porque no tengo dinero, no tengo padrino, nadie cree en mí, pero yo sí creo en mí, sin embargo, no es suficiente para seguir en política, ¿no? Entonces, y escribir me ha gustado toda la vida, toda la vida, yo aprendí a escribir desde los cinco años, entonces, antes de los cinco años, y me dice, ok, mira, este, lo que tú escribiste no está bien, te falta información, te falta investigar más, o sea, lo que me estaba diciendo el director es que no iba a pasar mi columna, ¿no? Y yo, pues, pero es que, pero es que no, y no, y es que, escribe otra cosa, búscale, está bien, me despedí, me fui, he sido rebelde muchas veces, casi toda mi vida, y he aprendido también, y esa fue una lección muy grande para mí, que además me sirvió a la postre cuando yo ya hice mi revista y ya empecé con mi medio de comunicación, o sea, vamos a hablar dos años después, porque yo empecé el 8 de abril del 2002 con un grupo Contrapunto, entonces, yo de necio, yo dije, pues, él descansa los sábados, los domingos, pero entonces, mando mi columna el domingo, pero la misma columna, no le quité ni un punto ni una coma, y obviamente la gente que estaba de guardia, pues, no sabía el incidente, porque simple y sencillamente él le había dicho al jefe de relación, y como sabemos a quien sea, que no la metieran, pero no le dijeron a la tropa, por decirlo de alguna manera, y se coló, y se coló, y se publica el lunes, puta, pues, va a chocarse al café, que tenían ellos el problema del café y el café náver, el almacio de Esmadre y todo, y este, y total, que ese mismo lunes, este, bueno, el martes, el día siguiente, porque el martes salían los lunes, el martes del día siguiente viene la respuesta de hecho, pero bien hecha, a mí se me hace que hasta le hicieron ahí mismo la crónica, bien hecha, así, con una madriza hacia mí, y este, y yo lo primero que pensé, ¿cómo es posible? ¿no? ¿me respalda el medio? Escribo la respuesta al choco, ¿no? Y voy y se la llevo al director, y entonces el director me dice, no, Yodata, no se va a publicar, ¿por qué? No, o sea, el medio me tiene que respaldar porque no es posible lo que me haya dicho él porque me ofendió, me dijo cosas, al lado, al lado, y yo lo que dije sí es cierto, Yodata, yo te dije que investigaras más, yo te dije que no podía pasar, y, y el tema no era solo chocos, eran las tres cosas, pero dos en particular que las temaban más, pero sin embargo, el punto medular era que yo había desobedecido a mi director, claro, y eso, eso es lo que no se debe de hacer, o sea, eso es imperdonable, pero yo era novato, yo no sabía, y, y obviamente, ahí lo aprendí, ahí lo aprendí, entonces, pues me dijo, este, y todavía me pregunta, porque yo insistía, no, o sea, con respeto y ligeramente, pero insistía, y me dice, Yodata, ya platicaste con tu esposa, ¿es listo? Le dije, sí, ¿y qué te dice? Pues que ya lo dije así, hazle caso, Yodata, hazle caso, Yodata, las mujeres son sabias, pero primero le preguntó, porque si no hubiera contestado, no, me dijo que le siguiera, habla con ella, habla con ella, a ver qué te aconsejas, claro, siempre, siempre informado, y, y para mí fue una gran lección, ¿cómo al final siempre las esposas salen? Parte preponderante. ¿Por qué crees que le llaman así a las que te ponen cuando te arrestan? Lo mismo, porque no puedes con ellas, no puedes con ellas, y si, y si te resistes, te lastiman, te lastiman, te cortan, te olvidas, pero esa es la anécdota, y, y yo aprendí muchísimo de, de, de este señor, de este, de este compañero, colega, de la vieja guardia, decano del periodismo, este, me ha dado muy, me dio muchas lecciones más. Se brincó la de las trancas bastante fuerte. Pero sí, no, claro, claro. Hombre, algo así en política, no lo vuelves a contar. No, o sea, sí lo puedes volver a contar, pero siempre. No, no, me refiero, no lo podrías hacer en política. No, se conoce que te apreció el jefe. No, sí me apreciaba, pero, pero además valoró una cosa, valoró que, que yo, no lo, para empezar, no era por encargo, porque no era por encargo la columna. O sea, yo no trabajo para nadie, nadie me paga para que yo escriba. Segunda, él se dio cuenta que mi intención era simplemente seguir creciendo y, y resaltando, y que busqué un tema polémico, este, y que, y que realmente no fue con mala intención. Pero tercera, no me iba a perdonar la hizo ordenación. ya, y eso, el kit del asunto, no la hizo ordenación. Eso lo tengo así en la mente siempre, cuando, obviamente, ahora dirijo, y me doy cuenta que, que, que si alguien se quiere insubordinar, pues le tengo que dar una lección, pero una lección, así como él me la dio, porque aunque pareciera que fue, duro, o, o cabrón, no, yo creo que fue muy suave, porque me pudo haber corrido, me pudo haber puesto, 20 mil madrizas más, pudo haber sido insensible, y yo creo que no lo fue. Así es. Solo me dio una lección. Siempre tienes un aprendizaje, así es, tienes un aprendizaje. Bueno, yo creo que, como muchas cosas en la vida, los equilibrios son necesarios. Sí. Entonces, ni tampoco ser, este, sumamente sumiso. Ni tan tan, ni muy muy. Ni muy muy. O sea, finalmente es, y no solamente es el equilibrio, pero el equilibrio en la cuestión del tiempo, porque en un momento puedes ser un poquito más irreverente, en otro momento tienes que ser mucho más sumiso. Sí. O sea, es, es equilibrio. Es un equilibrio, no solamente de la acción, sino también del momento, de las circunstancias. Y una de las cosas que, que me favorecían también es, es el dicho de que a los jóvenes se les perdona. Por su novatez, por su inexperiencia, porque están aprendiendo. Ya obviamente a estas alturas del partido, ya, ya no me perdonarían nada. Yo digo que todos tenemos derecho a equivocarnos. Por supuesto. Sí. A lo mejor dos, pero tres ya no. Pero de la cometa y la tercera. No, yo después de esa. Eres caso perdido. Ya revísate. Ya revísate. Yo después de esa, sí, sí. O sea, a mí sí me sirvió la lección. Qué bueno. Totalmente. Y, y me sirvió no solamente para cómo conducirme con, con él y con la, y con la empresa editorial, sino también para en el futuro, cuando me tocó tener la propia, cómo aplicar. Eso es lo maravilloso de las experiencias. Cuando tú las internalizas, las aplicas para ti mismo, para tu actuar en cualquier ámbito, eso es maravilloso. Porque hay quien tiene la experiencia, finalmente, mi cuenta se da, ¿no? No, no la, no la, no la registras, no la registras, este, digo, no fui yo, fueron los demás. Por culpa de alguien más. Eso, eso es determinante, Jonathan. Es decir, cuando tú la experiencia la haces verdaderamente, tuya, y analizas dónde está el, el error, para otra, por cierto, porque los que no, esos que cometen varias veces el mismo error. Pues yo no sé si no te gustó mi comida, o ya se te enfrió. lo que pasa, Jonathan, te apasionaste mucho de la charla. Las dos cosas, la pasión por la charla, y, eh, dos de la tarde apenas, y yo a las doce del día. Ah, de verdad es que tú no estás deshaciendo. No, porque mi necesidad. Bueno, pues ahí te dejemos más todavía para ti. Ah, no, por supuesto. No está en alemán. Ay, cariño. Esto fue Tribalín con Rosario Ortiz Yaladaque, Luis García Silva y un servidor de Jonathan Estrada. Nos vemos el próximo viernes. Gracias.